¡Hey! ¿Cómo están? Gente apasionada de la tecnología, como nosotros. Lo sabemos, lo sabemos. Hemos estado invernando por un tiempo largo. Muy largo, muchísimo tiempo sin subir un video, Bielka, en el canal. La verdad es que nos sentimos culpables, responsables, pero queremos primero decirle lo siento. Lo sentimos. Sí, realmente lo sentimos. Ha pasado mucho tiempo. Pero antes de crear un mar de lágrimas, ¿sí? Vamos a explicarles a nuestra audiencia, Bielka. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? ¿Qué es lo que hemos estado consiguiendo? ¿Y por qué ha pasado tanto tiempo en que no hemos subido un video? Bueno, para que sepan un poco de lo que ha estado pasando desde este lado de la cámara, quiero que sepan que en el de 2018, bueno, para ser más exacto, 2019, 2019. Sí. Hemos estado estudiando y analizando qué es lo que ustedes quieren ver en este canal. Hemos estado viendo, leyendo todos sus comentarios. Muchas personas que son clientes de alta gama de empresas nos han preguntado por qué no subimos más videos. Y la verdad es que hemos estado preguntando y consultando para saber exactamente qué podíamos ofrecerles. Eso es cierto. En otras palabras, estamos haciendo la tarea. Y sí, ha sido todo un desafío, pero realmente nuestra intención es generar contenido para ustedes que sea sencillo, práctico y útil. Que realmente aporte valor a sus vidas. Para nosotros eso es algo muy, muy importante. Y es por eso que hemos tomado notas muy, muy atentos a todo lo que nos han dicho. Y estos son los cambios que empiezan a aplicar a partir del día de hoy y que van a poder ver a lo largo del año en el canal de alta gama Ecuador. Uno. El canal de alta gama Ecuador tendrá por lo menos un video por semana. Dos. Haremos aún más real nuestro eslogan, que es... Más que tecnología. Y ofreceremos, aparte del contenido que ya han venido viendo, nuevos videos que les acerquen aún más a todo lo que está pasando en el mundo tecnológico. Y esto no solo tiene que ver con dispositivos, como ya han visto, sino también con software, avances tecnológicos, inversiones inteligentes con tecnología y nuevas tendencias. Tres. Seguiremos haciendo por lo menos una vez por mes algún tipo de directo o interacción con ustedes. La verdad, a mí me gustó bastante lo de los concursos. Puede ser directo. La llamada en vivo que hicimos también. Invitados. ¿Por qué no invitados en vivo? Sí. Queremos dar también entrevistas, hacer entrevistas con personas que ya tienen mucha más experiencia, tal vez, o que ya tienen muchos más años desarrollando negocios con tecnología. Tal vez que venta de productos o servicios. Pero también queremos acercarnos un poquito más a todo lo que tiene que ver con el emprendimiento en tecnología. Es una parte muy importante. Y en esta línea tenemos algo muy interesante, Yelka. Ok, cuéntame, cuéntame. Vamos a hacer videos en diferentes ciudades y países. Allí donde estemos, allí donde bañamos. Vamos a coger la cámara, Yelka, y vamos a ponernos a grabar para saber qué se está haciendo en el mundo, qué está pasando, qué son las cosas que la gente le está gustando con tecnología. Y bueno, vamos a darle un adelanto para que sepan desde dónde vamos a grabar. Bueno, primeramente, vamos a hacer muchos más videos aquí en directo muchas veces y otras veces vamos a grabar para poder ofrecerles este contenido. Y bueno, y también estaremos en la ciudad de Denver, Colorado. Sí, allí tenemos a nuestra empresa hermana del Tagama Eventos, que nos va a ayudar a tener ese acercamiento a lo que está pasando en el país del Tiozán. Y yéndonos también al viejo continente, a Europa, también, ¿por qué no? Hacer videos en Bacilana. Exactamente. Allí hay muchos amigos, muchos familiares, muchas personas que conocemos. Y la verdad es que estamos conectados con estas tres ciudades y hacemos un triángulo. Y ya veremos si más adelante se añaden nuevas ciudades. Y para empezar, este gran cambio en el canal, les traemos una noticia espectacular. Así que tambores. Altegama Empresa nos ha informado que muchas personas han preguntado sobre nuevas formas de pago. Cada vez son más personas en Ecuador y en el mundo entero que comienzan a usar carteras digitales. Como sistemas digitales, monedas digitales, criptomonedas. Uno de estos sistemas que es muy conocido en Ecuador es PayPal. Por un tiempo muy extendido estuvimos trabajando con PayPal. Aún ahora lo hacemos, solamente que tienes que cumplir ciertos requisitos. Pero realmente es un sistema que en otros países funciona de maravilla, funciona perfectamente. Entonces lo que nosotros queremos hacer es, aparte de lo que ya tenemos, mejorarlo y añadir nuevas formas de pago que son completamente rápidas, que son seguras, ultra seguras. Y que acercan la tecnología que parece el futuro al presente. Sí. Así que después de haber analizado todas las opciones de forma muy cuidadosa, Altegama ha decidido añadir otra forma de pago para sus productos y servicios. Y en ese caso serán dos criptomonedas. Lo sabemos. Tranquilos. Sabemos que la palabra criptomonedas... Altera a muchas personas. Ajá. Cripto es una palabra muy interesante, ¿no? Ya. Pero vamos a explicarle. Y vamos a explicarle cuáles son estas dos criptomonedas. Primeramente, en el mundo de las criptomonedas hay un claro vencedor y un número uno que no podríamos obviarlo para forma de pago. Así que oficialmente, Altegama, Ecuador, va a sacar pago con el renombradísimo, famosísimo... ¡Bitcoin! Así es. Bitcoins han ganado el derecho, muy bien ganado, de estar en el primer lugar de uno de los mejores productos financieros de la última década. Y es que en el mundo entero, Bitcoin está muy desarrollado, tan desarrollado que hay muchísimos lugares en los que puedes comprar con Bitcoin en vez de tu moneda local. Exacto. Dólares, euros. Muchos lugares aceptan la criptomoneda. Y Altegama no será la de esas. Así es. Además, ha sido acogido por muchos bancos, muchos sistemas financieros y muchas empresas. Lo que le da un prestigio y una seguridad en la que nosotros también queremos participar. Y la segunda criptomoneda, y es importante esto, es lo que llamamos la joven promesa. Bitcoin Ball. Bitcoin Ball es un proyecto nuevo, completamente descentralizado, que tiene unas características que son casi idénticas, y de iría idénticas y mejoradas que el Bitcoin tradicional. Así es. Así que Altegama, hemos decidido que estas dos criptomonedas, tanto la que ya es el Father Father, ¿sí? Bitcoin Ball. Está desarrollada. Como la joven promesa. Bitcoin Ball. Que se está desarrollando. Sí. Van a ser las formas de pago. Bueno, en gran parte hemos decidido esto porque confiamos plenamente en estos proyectos. Sí. Estamos totalmente convencidos de que son proyectos con un largo camino por recorrer y que pueden traer muchas alegrías a todas las personas que están buscando ganar inversiones inteligentes, pero además de esto, poder pagar de una forma distinta, rápida e inmediata. ¿Sí? En muchos sitios viertas. Pero esto no se queda aquí. Seguramente muchos de ustedes tienen dudas, como yo lo tuve en un principio, así que haremos un video totalmente dedicado a las dos criptomonedas. Paso por paso. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? No solamente eso, sino poder darles a ustedes toda la información que necesitan saber para que a medida que ustedes vayan conociendo puedan integrarse en este maravilloso mundo que es el mundo de las criptomonedas, Vielka, y que pueda ayudar a muchas personas en el aspecto financiero. Por otro lado, también sabemos que hay un grupo que cada vez es mayor, Vielka, aquí en el país, en Ecuador, que ya conocen bastante sobre estos temas, que ya saben que es Bitcoin. Pero todas estas personas que les sobra conocimiento simplemente pueden pagar a partir de hoy mismo cualquier producto, cualquier servicio de alta gama empresa a través de estas dos criptomonedas. Nosotros apoyamos a los dos proyectos, así que si ya tú tienes criptomonedas, si tú tienes Bitcoin o Bitcoin Ball, ya puedes comprar productos o servicios en alta gama empresa. No te pierdas el próximo video. Te vamos a explicar con detalle cosas muy, muy interesantes sobre estos temas. Y no te olvides suscribirte al canal, comentar, darle like, la campanita, preguntarnos y hacer que la comunidad de alta gameros siga creciendo. Y con nosotros, hasta luego.